Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Dylan Ray y quiero compartir con ustedes un pasillo hermoso que es mi predilecto. Se llama El alma en los labios. Espero que les guste y lo disfruten tanto como lo disfruto yo. En este mes del pasillo, pues, lo cantamos para ustedes con mucho cariño. Cuando de nuestro amor, la llama apasionada, dentro de tu pecho amante, con temples ya estiguida. Ya que solo por ti, la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. ¿Por qué mi pensamiento, lleno de este cariño, en una hora feliz, me hiciera esclavo tuyo? Lejos de tus pupilas, soy triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos, quisiera ser el viento, y quisiera ser todo lo que tu mano toca. Ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona, perdona si no tengo palabras con que pueda, decirte la inevitable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me quejas, rasgarme el pecho amada, y en tus manos deseran. Dejar mi palpitante corazón que te adora.